Está grabando. Ah, está grabando. Hola. Aquí estamos. Mirad qué mar más bonito. Es una relajación total. Turística. Tener la playa a 10 minutos de casa no tiene precio. Nos pega una ola por detraba a ver tú si... Está lejos, no lo pega. Hola, sí, más pocha. Mirad, mirad, mirad qué ola más bonita. Cucu. Cucu. Bye. Aquí estoy yo. Y aquí está él. Sí, y el brazo malo que está curando. Sí, se me está curando. Mirad, mirad. Ya lo tengo mi yo. Ya está mejor. Me han dicho que tiene que darle el aire y pues aquí estoy, dándole el aire a la playa. A la agua del mar mejor aún también. Exacto. Ya puedo bailar sevillana, pero no puedo coger la montana porque no me llega. Bueno, adiós. Adiós, hasta la próxima. Adiós. Chao, chao.